Que piedra que no te bajará, de tu alma de montaña Como capaz de entender, porque quiso levantar Saliando no reflexionar, no tú no ves Si un macho que da en la vida, que me quedas a perder Ojalá no me toque, me dejó para poder entender La construcción de la vida, que estás en la mirada Que la calle es una cerita, que me quedas a perder Ojalá no me toque, me dejó para poder entender Ojalá no me toque, me dejó para poder entender Que la construcción de la vida, que me quedas a perder Que la calle es una cerita, que me quedas a perder Ojalá no me toque, me dejó para poder entender ¿Quién podrá demostrar que somos capaces de entender, que el permiso de alcanza siempre o no decepcionar? ¡Madre y la madre! Socorre en la vida siempre que nos acercen, a la raza no me lo llegan para no me meter. El curso de la vida ha caído sin olvidada, en la calle es una felicidad de que no te escuchaba. El curso de la vida siempre que nos acercen, a la raza no me lo llegan para no me meter. El curso de la vida ha caído sin olvidada, en la calle es una felicidad de que no te escuchaba. Socorre en la vida siempre que nos acercen, a la raza no me lo llegan para no me meter. El curso de la vida ha caído sin olvidada, en la calle es una felicidad de que no te escuchaba. El curso de la vida siempre que nos acercen, a la calle es una felicidad de que no te escuchaba. ¡Aplausos!